Me pegaron un vergaso man Puta estoy atras de este arbor loco Estoy atras del arbor man Ahi esta atras del arbor man, miralo eh Espérate, espérate, el camino me lavan pistola Ahi esta, ahi esta atras del arbor, atras de ese arbor esta Como he cambiado la granada? Cinco? Cinco, apretalo otra vez Buenas veces Uy queda Ya lo maté Ahi esta, vamo Vamo, muévanse al circulo, quince segundos Quince segundos, quince segundos